Bueno, dos razones, la primera y principal, soy padrino de la organización No Más Hambre Argentina, ustedes saben y lo publicitaron, la actividad que hizo a través de No Más Hambre Salta, que se ha constituido afortunadamente como en otras regiones del país, y el motivo es paliar si se quiere las necesidades de los más humildes en la Argentina, hoy el país tiene más de 3 millones de hambrientos, más de 13 millones de pobres con un montón de carencias, y muchas veces el Estado Nacional no hace lo que tiene que hacer. Prueba está que el Ministro de Economía reconoce 2 millones de hambrientos como hizo el 10 de junio cuando dijo que la Presidenta cuando habló de los 5% de pobres en la FAO, en realidad estaba hablando de los hambrientos, reconocer 2 millones de hambrientos y no hacer nada, bueno, demuestra la situación en que estamos. Obviamente sabemos que esfuerzos como el nuestro no solucionan el tema, pero creemos, como decía Eva Perón, que sangra tanto el corazón del que sufre que hay que correr y dar sin esperar. No podemos esperar que venga un gobierno y se preocupe como se tiene que preocupar de las situaciones de los más necesitados, sino, bueno, nosotros canalizamos la solidaridad. La actividad la conocen, fue una maratón, se juntaron muchísimos aportes de alimentos no perecederos, se están organizando a través de No Más Hambre Salta comedores en barrios garenciados que recorrimos el sábado, así que de ese punto de vista estamos muy satisfechos, aunque dolidos por las situaciones donde el Estado no interviene y es gente que tiene los mismos derechos que todos nosotros, así que creo que fue positivo, aunque queda muchísimo por hacer, es como gotitas de agua para apagar un incendio, pero bueno, las gotitas también valen. Esperemos con la solidaridad poder realizar más solidaridad y que no sean gotitas, sino sean torrentes que en un país tan rico como el nuestro, donde producimos alimentos para 400 millones de seres humanos, no haya ningún chico que muera de hambre en la Argentina.